Tres por diez Tres por diez Saludos pa'l de los ACME En uno y adelante Mi mano siempre tendrá La confianza y mi respeto Él ha sabido ganarse Pa' lo que llega a ocuparse Y ahí pa' que se den una idea Así suena fuertemente Grupo Reduardo Equipo sofisticado Con teléfonos y radios Armas cortas en cintura También portan rifles largos Que me toquen mis relatos Estos del grupo resguardo Pa' recordar a mi gente Siempre los llevo presentes Seguido amanecemos Como en aquella posada Con cerveza y con bucanas Visteando con mi plebada No me voy a retirar Solo quiero recordarles Soy el monkey o el treinta No se les vaya a olvidar La bandera que navego Siempre gente de Guzmán ¡Ve, je, je, je! Ja! Pa' recordarles Gracias por ver el video.